Hola a todos, en este video hablaremos sobre uno de los tatuadores más icónicos e influyentes de la escena del tatuaje, Paul Booth. Pero antes, no olvides suscribirte al canal para estar atento a todos los videos sobre historia y curiosidades del tatuaje que publico cada semana. ¡Vamos allá! Nacido en 1968 en Nueva Jersey, Paul Booth comenzó su carrera en el mundo del arte como ilustrador y pintor. Sin embargo, su verdadera pasión siempre fue el tatuaje. En 1988 comenzó a tatuar en una tienda en Nueva Jersey y rápidamente se hizo un nombre a la escena local. En la década de 1990, Booth se mudó a Nueva York y abrió su propio estudio de tatuajes, Last Rides Tattooed Theater. Last Rides es un estudio de tatuajes único que se asemeja a un teatro oscuro, con decoración gótica e iluminación tenue. El estudio se ha convertido en un destino popular para los amantes del tatuaje de todo el mundo. El trabajo de Booth se caracteriza por diseños oscuros y góticos, con detalles intrincados y un enfoque en la creación de piezas que cuentan historias. La gran mayoría de sus tatúes son realizados a mano alzada, directamente sobre la piel de sus clientes, quienes en su mayoría suelen darle completa libertad a Paul de hacer el diseño que él desee. Booth también es conocido por sus tatuajes de retratos, que son altamente detallados y realistas. Paul ha tatuado a grandes músicos y celebridades como Greg Altman, The Undertaker, Danny Field, miembros de Slayer, Slipknot, Pantera, Sepultura, Lamb of God, entre otros. Además de ser un tatuador talentoso, Booth es también un artista muy respetado fuera del mundo del tatuaje. Ha expuesto su arte en galerías en todo el mundo y ha trabajado en colaboración con músicos y artistas en proyectos creativos. A lo largo de su carrera, Booth ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, incluyendo el premio al artista del año en la Convención de Tatuajes de Nueva York del año 2000 y el premio del Salón de la Fama del Tatuaje en 2018. Pero quizás lo más impresionante de Paul Booth es su impacto en la escena de tatuaje en general. Su estilo único e innovador ha inspirado a grandes tatuadores a seguir sus pasos. Y su estudio, Last Rite, ha sido el hogar de grandes artistas como Yomiko Moreno, Darwin Enríquez, Stefano Alcántara y muchos otros. Lamentablemente, en 2021, Paul Booth tuvo que cerrar su tienda a causa de la pandemia, pero sigue tatuando en un estudio temporal en su natal Nueva Jersey y ha anunciado que pronto reabrirá las puertas de su tienda en una nueva locación en la ciudad de Nueva York. En resumen, Paul Booth es un tatuador icónico e influyente que ha dejado su huella en la escena del tatuaje y de la cultura del rock. Su trabajo oscuro y detallado es reconocido en todo el mundo y lo ha convertido en uno de los tatuadores más importantes de la historia. Espero que hayas disfrutado este video sobre la historia de Paul Booth. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales para más contenido sobre tattoos. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!